Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 +. No sé si yo tenía 15 años, mi hermano tenía 17, cuando acá no había piso nada, todo de chapa. No, era todo bajito, sí, además la construcción era mucho más débil. Mucho más débil, en esa época, mucho más pobre. Pero, ¿qué pasó con su hermano? ¿Tiene idea quién fue? De 6 hojas le dieron, y ahora apareció con mi celular, porque mi hija trabaja, mi sabrina trabaja en Techin. Estaba en la computadora, y estaba leyendo un artículo del avión del Hércules, que yo no sé si sabía que estaba en una. Y abajo estaba leyendo y estaba mi hermano ahí, también pasó esto en el 2003, hasta acá. ¿Qué salía la historia de su hermano? Justo mañana cumple 45 años y muero. ¿Cómo va? 83, el 9 del 9. Realmente tengo historia acá en el barrio. Acá cuando jugábamos los campeonatos de Vita también. ¿Los campeonatos qué? Los campeonatos de Vita, todos. ¿Qué eran los campeonatos de Vita? Los campeonatos de Vita se armaban, en el barrio se armaban equipos y jugaban por todos lados. Ah, genial. En la canchita que estaba ahí del lado. Acá vi, en el departamento. Claro. Después jugábamos atrás, porque no había cancha. Atrás jugábamos atrás, tienen la cancha de Garden. ¿Qué es eso? Al lado de la Plana. Ah, donde están las cosas de la UTN. Claro. ¿De aquel lado? Pasando. ¿Con el barrio Nájera? No, al frente. Ahí había todo un barrio, toda villa también en el costado. Claro, tal cual. Le decían la lonja. La lonja. Sí, sí, tal cual. La lonja. Después estaba, de aquel lado estaba los medio caños y estaba el cartón. Claro, tal cual. De la lonja tengo unas fotos. Si quieres vengase entonces, porque no pasa en... Yo tengo historia también. Nosotros, en el campeonato de Evita, en el campeonato de Evita estaba en esa época, en el año 73, cuando justamente pues... En el campeonato de Evita había, tenía 15 años. Sí, ya terminé el campeonato de Evita, en esta época. Estuve en la cancha de San Marín, eso se hacía la opinión. Que había la plata. Tengo fotos, tengo todo eso. ¿Y quién participaba en el campeonato? Acá del barrio. En el barrio. ¿El barrio y de otros? No, era un montón. O sea, ¿con quién se convirtió? De todos los barrios. Claro. Que estaba en esa época con Cebollita, con... Estaba perdido con ellos, en la cancha de... En acá de... En la Queralpa, ¿cómo se llama? En el caso de Sarmiento. ¿Con el barrio Sarmiento? No, en el barrio Sarmiento no, en la plaza, en el parque. Ah, parque Sarmiento. Ah, ya sé dónde. Sí, sí. Ahí jugaban todas las canchas. Había en la otra época. Era enorme. Sí, era enorme. No se hace más, ¿no? Sí. Nunca había oído, pero... ¿Usted alguna vez habló? Claro. No, pues participamos hasta el final. Claro. Lo que pasa es que... Ellos no soltamos en el barrio, pero también participaban los clubes de primera. Sí, 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 sí. Estaban... Estaban gente de los niños, que jugaban un montón de chicos de acá, jugaban gente de los niños. Claro, está claro. Maladona estaba ahí, ¿no? Sí. Yo también la llevo acá. Sí. De acuerdo. Sí, tenía 52 años. Y usted, ¿cuánto tenía cuando vino del barrio? ¿Era chico? De la chica. ¿Era chico o...? ¿Era chico? ¿Y qué creció? Sí, de la chica. Prácticamente nací acá. Yo soy salteño, pero a los… 60 años justo, que la tengo... 58, olvidar, 6 meses. Yo te digo, tengo acá, cuando en el 76, 77, hasta el 80, estaban tirando la villa. Te iba a preguntar cómo hizo en esa época. Y acá, en esta villa, no la podían sacar, realmente, que se ponía, o sea, porque no la podían sacar, porque este es el terreno de la vida de Canales, es donada, es una donación. Ah, entonces tiene derecho, un barco no tiene derecho. O sea, no tiene derecho el Estado. Claro, no tiene por qué sacar a Canales. Claro, ¿por qué? Porque es una donación de la vida de Canales. Tal cual, no sabía eso. Entonces, no sé, en esa época, no sé si era esta parte o todo eso, ¿verdad? Porque en una época decían que le iban a comprar a Pessy, todo esto, y no podían comprarla porque era una donación. ¿Qué es Pessy? La Pessy, la cola. Ah, Pessy cola. Ah, Pessy cola. Ah, Pessy cola. Ah, en esa época también se le sigue. ¿Una donación? Sí, la vida de Canales. La vida de Canales, al terreno, eran de ellos, no eran fiscal. Claro. Me pegan tirar. Antes tiraban, venían los militares, o sea, no los militares, mandados la tiraban. Había un préstamo que le daban también a la gente, de 600.000 pesos o 60.000. No sé, 600.000 pesos, no me acuerdo. O sea, muchos la agarraron y muchos se fueron, mucha gente se fueron. Que les fue bien encima, porque conozco a las familias que ahora son toda gente que están en el premio. Por ejemplo, si compraron ellos la premio, era encantado, fue mucho al fútbol, saludo por todos lados. Entonces, toda esa parte, toda la gente que vivía antes acá, que a veces dan vueltas por acá. Vienen y miran, añoran, y están bien, los hijos están bien, son médicos, los hijos. Ahí salieron, y no salieron, todo lo que se fueron de esa época. ¿Qué hicieron? Compraron un terrenito con esa plata? Con esa plata y más lo que tenían ellos, compraban, y también. Ya, y se fueron a los niños. Y después eran jóvenes los chicos también, los que les hicieron. Ya. Y los padres me visitaban, también. Y ahí no conozco mucha gente, están muy bien, no están mal, lo que hicieron de esa época. ¿Y usted qué hizo? ¿Se quedó acá? No me quedé acá porque nosotros estábamos con una cooperativa. Ah, las cooperativas. Una cooperativa. En el 29 compramos mucho terreno. Y los vivos. Nosotros íbamos a trabajar. Yo pagaba para que vaya a trabajar porque yo era muy chico. Mi mamá también éramos 6 chicos. Y ese día quedamos 5. Y pagamos para que fuera terreno. Para hacerlo en la casa y nos quedaron a nada. Y se llevaron las guitas. ¿Quién fue? En esa época estaba un tal Carabajal. No había un presidente de esa época. Acá quedó 128 familias. En esa época cuando hubo todo. Se iba la gente. Le llevaban la casa abajo. Todas de la cooperativa las 128 familias. O en un poco y un poco. Un poco y un poco. La mayoría de la cooperativa. ¿Había una sola cooperativa? Sí. ¿Y los fue alguien a buscar a estos que se llevaron la plata? No sé. Porque la gente era muy... Muy pobre. Y no era muy... ¿Cómo te puedo decir? Sí. Yo por ejemplo. Yo por ejemplo. Tengo otras facultades. De hacer las cosas. En la época no. En los vivos estaban. Sí. Eran épocas con mucho miedo también. Claro. La dictadura. Todo eso. Fue eso mismo. Acá había gente también. Muy brava. Sí. La gente no. Pero... Era tranquilo. Claro. Era contado con los dedos. Los ladrones que había acá. Que vivían. Los ladrones. Pero... No podían a nadie. Era de otra época. Con respeto al... Al... Al vecino. Al... A la gente. ¿Entendés? Que del barrio. Era un respeto tremendo. ¿No? No sabía que podía al ladrón. Claro. Y uno sabe que era ladrón porque... Uno anda en el barrio todo. Yo andaba por ejemplo. Pero hay gente... Eh... Por una familia que no sabe. Claro. Pero tampoco conocía a nadie. ¿Por qué? Inclusive cuando venían ahí. Cuando venían a buscar a la policía. Porque antes se metían. Los militares. Y entonces ¿qué para les preguntar? Vivo acá. Pero... Se va a la mañana. Y viene. No. Claro. Porque la verdad era así. No sabía. No sabía. Pues como se vestía. En ese entonces que tenía un auto. No era fácil tener auto. Cualquiera tiene un auto. Claro. Entraba a sospechar que había algo... Algo más. Entendés. Claro. Entonces cuando... Esperan contamos los dedos. Sí. Más... Más te digo. Que había chapa de cartón. De pared. Así como aquella que estaba allá. Un monso poner... Con unos candados grandes. Así. En las cadenas. Si vos pateabas... Dejabas... Pateabas las puertas. Quedabas el candado y la cadera ahí. En la casa de locos. Que habrá... Satanás. Ponían las cadenas en las puertas. Un candado. Te jugaba nada. Pues la exageraba. Sí. Si vos... Estabas en la cadena acá. Si abrazabas. De patear el agua. Me cazabas un palo. Me volteaba al rancho y entras. Sí, claro. Y quedaba en la cadena. Claro. Y después no te tocaba nada. Eran esas cosas que te cuento. Que no te tocaba a nadie. Nadie pasaba. y encima de la opción se quedaba en una bota, por ejemplo yo ahora reparto vaciosa, yo entro al barrio salgo al barrio y ando así, medio asustado, a ustedes por ejemplo, que entra al barrio entra asustado, sale al barrio la más calmada, depende de donde uno conoce pero te quiero decir lo que es un barrio, te explico lo que es el hábito de cada uno porque vos tenés tu hábito allá y es como el perro que orina por acá, por allá, por allá y ya tiene su... entonces yo dejo mi camión allá, en el peor lado, suponés, dejo mi camión ahí, me voy a comer un asado tomo un vino por ahí adentro, da el camión solo, no me toca nada, a mí, ¿entendés? sí, claro, estás conocido no es que yo me hago respetado, soy malo, no, no no, claro, porque se conoce respeto, ¿viste? ¿entendés? yo también respeto convivencia sabés convivir, está también y acá hay gente que, mucha gente, lo que no hace es eso y bueno, vengase, ahora vamos a seguir la recorrida pero en unos 10 o 20 minutos vamos a estar... voy a trabajar ¿viste ahora? claro, voy a ver, que me meto Adrián, Martínez ¿cómo eres su nombre? Adrián Adrián Martínez yo soy Adriana, soy soto calle si, 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 bien si me ve por allá estoy con la gente de la mesa él es... Martínez... no ¿qué? Pablo Pablo Ramón Valle Martínez se llama el fallecido, está en las páginas, ahora lo vi y salió, me hizo poner piel de gallina y yo en ese entonces, yo no sabía de hacer, no tengo un estudio, tengo hasta tercer grado interior, tengo mi sufrimiento como todo acá en el barrio, yo tuve un coraje cerrado, jamás fui a robar, eso sí, hice todo, pero jamás fui a robar a nadie, porque no tengo esas cosas, pero tuve un coraje cerrado, pasé todo mi sufrimiento, mal eh, pero, ya mis hijas de educación física, mi otra hija es enfermera, es licenciada, mi otra hija es maestra de discapacitado, yo no sabía de escribir, pero yo sabía de escribir, por mi mismo, viste, porque yo aprendí en la calle a leer de escribir, y yo no me enseñaron nada, no me enseñaron nada, no me enseñaron nada, ah, no, ¿quién me enseñó? yo no, nadie, yo voy, encima, y hasta ahora leo, y me pongo a leer, y retengo las letras, porque a veces, porque a veces, con la jota, con feo, viste, que, eh, eh, las palabras, y entonces, ya retengo, ya retengo todo, entonces, cada vez, cada vez leo, lo más, viste, y tengo, eh, retengo las letras, viste, todo, y cada vez, me, 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 cada vez que yo aprendí más, si, claro, si, viste, por ejemplo, vos vez, si, bueno, todavía me estás diciendo, uno, uno que, que estudia historia, si, y vuestras hablas conmigo con historia, si, no tengo, no terminé, son seis grados inferior, y empecé a decir, que, 1913, fue la norma, todo eso, quiste, y te decía, No tengo nada, le digo, porque retengo, entonces retengo, ¿entendés?, porque nos pusimos a hablar de Gaucho del Güemes, pero Gaucho del Güemes fue uno que es muy en combate, pero era ahí segunda parte también de eso, porque esa es una parte que dice el gobierno, por ejemplo. Bueno, yo también porque fue patalana, o sea que lo estaban engañando a esa señora, y lo agarró un soldado y le dio un tío de atrás, esa era la otra historia. Yo tuve averiguado porque me interesó, entonces todo eso, cosas que me interesan, siempre tengo mi maquinita que voy tratando de aprender. Un estudioso. Hola. En realidad, sí. Y sí, tanto de cosas. Y cada vez, a veces le pregunto a mi señora, ¿cómo estudié eso? Sí, también mejor. Claro. Y, bueno, así es. ¿Qué historia tengo para contar acá en el barrio? Bueno, si termino de trabajar antes de las tres pases, ¿eh? Encima sé de todo, de lo que hay acá y todo. Lo que está acá en el barrio se queda en el barrio, ¿entendés? Sí. Mi forma de pensar. Y si no, mire, yo estoy escribiendo sobre la historia del barrio. Toco timbre un día y... Te digo, compite. Y pongo a notar un poco más. Ahí es donde están ustedes, el Arroyo Silaña. Claro. Por ejemplo, es un arroyo. Claro. Bueno, hay tres. Eh... Porque esta, entonces, aparte se me daba. Sí. Hicieron los piletones. Tienen que estar en el registro. Los lagos, dice, el lago Soltat y los piletones que están ahí. Sí. Bueno, ellos lo hicieron en el año 1961. Claro. Trataron de tubar hasta acá, hasta la cosa. Sí, sí. Y tubaron ahí. Después de ahí estaba todo suelto. Pero, ¿qué pasa? Que allá había los piletones. Es lo que están haciendo. Estuve abrimando lo que están haciendo los pozos. Esto acá, en cada cosa. Ese trabajo lo hacían esos piletones. Por ahí que estaban los piletones. Sí, sí, sí. Los piletones había... Cuando se inundaba, había un tipo que abría las compuertas. Sí. Se llenaba todos los piletones esos. Bajaba las compuertas y seguía el agua. Cuando se iba al otro piletón, le hacían lo mismo. Cuando se paraba la lluvia. Cuando se alargaban al río a Riachuelo, le alargaban el agua. Y no se inundaba. Y yo no sé por qué taparon todo eso. Sí, miren. Nosotros ahora el evento lo estamos... El mapeo lo estamos organizando con una mesa que se reúne en la Escuela de Homero los terceros sábados de cada mes. ¿Por qué no viene un día? Mira, porque estamos trabajando esos temas. La historia de cómo se entubó el Riachuelo, cómo se... el Sildañez, cómo se manejó toda la gestión del agua y por qué se sigue inundando sobre todo. Cómo puede ser que después de tanto tiempo sí hay inundaciones como la del 2013. ¿El 2000? El 2013. También hubo tres inundaciones. Sí, sí hubo un montón de inundaciones. Sí. Últimamente acá ya no. Ah, bueno. No, no. Se inundaba en esta esquina pero... Hasta yo me puse en el otro hotel. Me tiré, lo destapé y... Acá ya me voy con el agua y todo. ¿Por qué? Porque se vino de golpe y sentí mucho ruido. Salí de la fosa aquella que está allá abajo, que está en mi camión, abajo. Y al venir el agua completo, quiso así. Subió para arriba y bajó. Ya sé si lo llevo usted. Ande conmigo. No, no sabés. Bueno, vamos a seguir que si no, no terminamos. Estamos todavía dando toda la cosa. Así que... Y acá el me dijo que estaba afuera, si yo había, estaba conmigo en la aguita. Ah, bueno. Después... Ya quiero también que el me dijo yo. Sí. Y por qué no, estos son todos nuevos. Ya. Y bueno, le repito, si tiene un ratito, si termina de trabajar temprano, pasé. Sí. Y si no, vengase a la mesa de los sábados. Usa WhatsApp usted. ¿Quiere dejarme su teléfono? Así le mando información. Sí. 15. A ver. Aquí eres un ratito. Es muy real. Y entonces yo... Yo era... ¿Necesitaba algún nuevo padre? Pocas sombras que tenés. Yo no lo acompañaba. No lo acompañaba. No lo acompañaba un año. A ver. A ver. Esa es una tequila. Es una tequila de como... ¿Sí? Yo no... Bueno, entonces... Sí, bueno. No entres que estaría bueno, aquí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.